oye que lo que es mi gente tenemos varios contenidos para youtube por aquí de esta noche por aquí hoy ya le pasamos por aquí en alta ya retomamos el número uno en la liga a la cuenta de pintos rolando por aquí en la casa ya ustedes saben que lo que es mi gente normal vez de embarcar una noche la llevamos a esta que estaba en el número uno para ganarle las gemas a pintos vamos a darle con esta partida vamos a hacer en español ahora vamos a esto brutal en el directo de hoy y tenemos mi gente logrando el caso de que tenemos racha de 6 y en el directo entero solamente hemos perdido una sola partida una sola partida porque fue lo maravilloso que si no iban a hacer rachas como de 12 no como de 10 y 11 porque gané un par primero después perdí y después no he perdido más nunca nada me hemos perdido una sola en el día de hoy mente así que vamos a esto brutal que fue es mentira ah Vamos allá Ahí si es el Luis Andler Castillo Oye que lo que los tigres que son bonitillos Estamos aquí porque yo si soy sencillo Simplemente porque tengo un poloche que es no es amarillo No es de las águilas o de Liseis Oigan que es lo que abran y denme un break Estamos casimente jugando en el play Esto es por inglés Le dijera what your name Ya aquí le ganamos las gemas Las gemas Vamos allá ¡Suscríbete! 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 vamos al flow mi gente tenemos aquí rachas de de hoy racha de 6 vamos a seguir con las rachas mi gente vamos al flow vamos al flow vamos al flow vamos a esto vamos a esto vamos allá es mentira el west asasasasasasó vamos al flow continuamos con esta situación de boleros bohemio boleros bohemio ¡Ajá! Otro anuncio más ¡Eh, mentira! Vamos al flow ¡Woo! Ok, normal No he podido sacar esa ficha de allá atrás Hay que sacar allá esa ficha de ahí Para que no se me complique Que esa viene en alta Y si cualquier cosa se pega mucho Le bloqueo dos fichas No le repa Vamos a salirme de ahí ahora Aprovechar que tiene un bloqueo aquí Ajá, niño Tuve que no depurándote que estábamos Vamos al flow Ajá Pam, pam Otro doble más allá mismo Ok Vente ahí mismo Muy bien Ok Ok Así que yo lo voy a pensar Yo voy a durar un ratito para jugar Pero es mentira Yo no quiero que me mate Para que pase dos fichas para adelante Vamos allá Quiero que me devuelva esa Ok, doble seis entonces Ajá, es lo que quiero Te la voy a quitar Esa, niño Yo creo que Te la voy a quitar Yo creo que Te la voy a quitar Para que tenga una idea Dame el cinco ahora A ver que lo que es Cuatro, tres No, no, no Dame el cinco Ahí, ven acá Ven acá Ven Ajá Te está dando pila doble Ven entrando Como te está dando todo lo doble Ven entrando Vamos a esto Brutal Como ya no puedo abrirse Lo que voy ahora No puedo abrirlo De ninguna manera Ok Vamos a ver si es clásico Español esta Este es español Ok Ven entrando Niña Que te la voy a quitar feo Vamos al flow Vamos al flow Por esta racha número siete Yo voy a hacer lo que sea Aquí Vamos allá Eh Eh Vaya entrando ahí Doble uno No lo quiero No quiero abrir todavía Ese tranquilo Ahí Y lo anuncio Hasta ahora Que tanto anuncio Que están saliendo Y que lo que Ok Ajá Vamos a entrar ahí Niño Vete pegando Más allá Ahí 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 Ah 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 Con siete Abro Eh El huesazo Vamos al flow Vamos al flow Vamos al flow Eh Ajá Ahí me gustó Te va Ahí Te bloqueaste Mejor El brodo Lo voy a coger Ahí Voy a buscar El tres Ahora Para ponerme Aquí Ahí Venga acá Venga Tienes que entregarme Una Pero obligado Oye Tengo una ficha Para cada una Ese tuya Y ese de la otra Vamos allá Buscando aquí La racha Número El huesazo Mira Va a quedar Perfecto Ahí Ajá Te voy a callar Atra Ahora con cinco Seis Cuatro Oye Te voy a poner Aquí mismo Para que tú No eres tigre Lo que sea Por esa racha Número siete Cuatro Uno Te voy a poner Conmigo aquí Entonces Ajá 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 Ve entrando Yo te voy a poner Un vuelto A ti Como el flow Ajá Vete complicando Ahí Ahí mismo Blackity Vete complicando Así mismo En el ritmo Asesino En los primos Ahí sí Ahí sí Verlín Vamos buscando Aquí El huesazo El mismo Trece Perfecto Allá mismo Te voy a quedar Como quieras Doble 2 Como ya Ok Te estoy en la nuca Tuya Aquí Esta no la pongo De ahí De que más Te voy a bloquear Te llamo Entregala 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 5 2 En serio Se va a poner Aquí con 10 Tiene que entregarla Obligado Tiene que entregarla Ven acá Ven Eh Buscando eso Mi gente Que bonita se ve Esa pizarra La racha Número 7 Por aquí Vamos al flow Se puso a 8 Y a 2 Ey No relaje Compay 8 y 2 Por favor Ajá Ahí está el 2 Tengo que ir en alta Bloquear Para allá adelante Tengo que ir en alta Bloquear Y tengo que dar 1 aquí Vamos al flow Tengo que ir a bloquear Para esperar Allá Vamos al flow Por la racha Número 7 Que fue Doble 5 En serio En serio Parchi Me mató Me mató Mi gente Parchi Quiere que me la quite Pero no me la va a quitar Esa es la guapita Yo como sea Esta racha Número 7 Tiene que ser De nosotros Vamos allá ¿Eh? Alessandra Que lo que es Buscando la racha Número 7 Por aquí Lame el flow Venga para acá Para adelante De nuevo Venga para acá Entregue de nuevo Es que matará Como sea 4 Si no me sale Lo fabrico ¿Qué fue? Es mentira ¿Eh? Venga acá Voy por allá De nuevo A bloquearte Que no es Parchi Que sabe Usted tampoco Voy por ahí En alta Ya bloqueate Que voy ahora Vamos al flow Buscando la raya Número 7 Venga acá Es mentira Va a caer De nuevo Atrás Tengo que lo que Que no me va a dejar Ni respirar Doble 6 Ven acá Ven Yo te voy Te encuentro A ti Dame el 6 Ya para detonarte Feo Ahí si es Él Venga acá Venga acá Que usted está Aprecio Y hay saqueta De gema Para dejarlo Usted ahí Hasta que pase Una garza roja Vamos al flow No doble No doble Yo quiero ver Ustedes comentando Ahí No doble El primero Que comenté Ahí No doble Para nosotros Adivinen Ok No dobles No dobles Eh Vamos allá Ok Todavía saque Te gema Que se doble No Por favor Pasi Ok Ok Hablamos ahora Niño Merdi Oye que lo que Esta raya Número 7 Es que conseguila Como sea Obligado Doble 4 El vuelto No Ahora van a salir Todos los dobles Por eso se lo dije No dobles Y mani Tú eres un monstruo Jugando increíble Luis Andrés Castillo Manito Yo que lo que Luis Andrés Yo sabía Mi gente Y que lo que Con los dobles Díganme ustedes Que vamos a hacer Con los dobles Como quieran Que el doble salga Ya Ya No doble Adriana Ok Aunque el doble salga Alexandra Núñez Gracias por Ya destacamos Una ventaja Pero fea En alta Es mentira Oye Es que lo que 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 Uno Vamos por aquí Normal Yo sabía Mi gente Por eso yo dije No dobles Porque yo me imaginé Que iban a salir Pila de dobles El huestazo El huestazo El huestazo El huestazo El huestazo Vamos allá Doble uno Está todo Clacky Te vamos a poner Ahí a diez Vamos a matarte A diez Vamos al flow Queda todavía Un tiro de gema Perdón Lo uno No es parchi Que sabe Meredy En la casa ¿Qué fue? Ok 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 Vamos allá Mi gente Esta raya Número siete Que completara Como sea Todavía hay un tiro De gema Por aquí Para nosotros Como sea El huestazo Le está saliendo Pile jugada alta Tengo miedo Tengo miedo Vamos allá Estamos a cinco Y a cuatro Todavía por aquí Ok Estamos a cinco Y hay un tiro De gema La crema Por aquí La crema Ok Dice Carly Detónalo Oye que lo que Carly Lo voy a detonar Pero feo El cinco Hay que buscarlo Oye que lo que El tres El tres Ahí está El tres Donado Pa Pa Ah 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 Oye que lo que Yo que lo que Yo que lo que Oye que lo que Mi gente El bobo Está En que estamos Aquí activo El hueso El huesazo Normal Mi gente Recuerden que La persona Que enviamos Estrellas Se gana 30 millones Tenemos a Julio Joel Gutiérrez García Con 27 Estrellas En el top 1 Y a Luis Sander Castillo En el top 2 Son 78 Son 30 Millones Para el top 1 10 Millones Para el top 2 Y 5 Millones Para el top 3 Carly Víctor En la casa Mi gente En youtube La gente En youtube Frenen Por aquí Por el facebook Que hoy Ahora tenemos Racha De 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 7 Vamos allá De 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 ¡Gracias!